para que vos los publiques, porque son gratuitos. Totalmente, nos encantaría promoverlos, totalmente. Ya que no estamos grabando, me parece muy importante que tengamos en cuenta que la gratuidad implica también responsabilidad, porque siempre es un esfuerzo que alguien está poniendo, y que de última tiene que ver con la voluntad, con el deseo, ¿no? Entonces, hacernos responsables de lo que deseamos, que si ellos quieren, decía Juliana antes, ¿qué hacer con esas madres cuando empiecen a ver los primeros signos? Y por más que uno se los muestre, si no hay deseo, no es posible avanzar. Entonces, el gran challenge de los padres y de los contactos, en el caso de las coordinadoras como ustedes, me imagino, los que están en las escuelas, es motivar y movilizar el deseo del otro. No es venir a esta reunión, sino tratar de ver por dónde se entra para engancharlo en lo personal. ¿Y por qué tu hijo se tiene que parecer a lo que vos querés que se parezca? ¿Y por qué tu esposo quiere que tu hijo sea militar? A ver, ¿por qué el deseo del padre frente al niño que es como es? No como el padre quiere que sea. Con eso, yo ya no tengo más nada para decir. No, hombre, pero ahí está. Ustedes como madres. No, no, es valioso. Y en cuanto terminemos la grabación, voy a unir las dos grabaciones y voy a poner las ligas. Si me mandas las ligas con la información de los talleres, Elena, yo las publico para promoverlo. Una cosa nada más que yo te quiero, quiero que me des tu punto de vista como mamá, cosas que yo he visto es muchas veces ya finalmente la mamá toma las riendas, el papá lo llevan, lo evalúan y la mamá lo manda a la escuela. Conozco casos cercanos de gente que dice, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora que lo arreglen en la escuela. Es el trabajo de la escuela ya que mi hijo mejore. ¿Qué consejo tendrías para la gente que tiene esa mentalidad de que, bueno, ya la escuela ya se encarga? Bueno, mira, yo creo que la escuela, así como los seres humanos, no son perfecciones, no son garantías de que algo vaya a ocurrir de por sí. Es como si la madre dijera, bueno, ya está, que no aprende, bueno, ya aprenderá. Entonces, bueno, creo que es un permanente tejer entre entender qué es lo que ese niño necesita y desea, para dónde va, y lo que la madre siente, como decía antes Juliana, de que no le funciona porque no quiere ir a la escuela entonces. Pero mientras el niño quiera, es un equilibrio, diría yo, porque si la madre se enoja con la escuela porque no le da lo que ella quisiera, estamos en la misma que si la madre le deja la escuela y le dice encárgate vos. En los dos casos, son dos situaciones extremas. Yo diría mejor ir por el camino del medio, ni estar pensando que la escuela tiene que hacer milagros, ni tampoco esperar que la madre tenga que meterse para siempre en la historia del hijo. Entonces, ¿cómo hacemos para que la madre no se obsesione con la educación de su hijo sin que por eso abandone todo del otro lado? Del otro lado. Sí, súper buen punto, muchísimas gracias. Me gustaría adicionar también en este caso que el trabajo del padre nunca termina. Exacto. Y que, sobre todo en educación especial. ¿Por qué? Porque cuando el niño tiene o el estudiante está elegible para los servicios de educación especial, por eso se evalúa anualmente, porque las metas cambian. Van cambiando. Porque van cambiando. Entonces, el padre no puede decir, ya, hasta aquí, digamos, se va a dar un ejemplo, en quinto grado, ya, el niño, hasta aquí llegué, ya no le ayudo más, él ya va a entrar a middle school. Ojo, estamos en transición y los objetivos en una transición de edad, de escuela, van a ser diferentes. Entonces, las, no sé si es, las buenas noticias es que siempre hay un campo para trabajar con tu hijo. No, no se va a terminar. Ese plan individualizado de aprendizaje lo va a acompañar hasta que se gradúe. Es más, hasta el college. Entonces, ya hasta un momento dado, el padre sí ya puede tomar la determinación. Pero mientras está, yo creo que en el bachillerato, desde la primaria hasta el bachillerato, el padre es la voz del estudiante. Eso, eso es bien, bien importante. Y, digo, tú como coordinadora de padres, yo creo que lo ves mucho en la experiencia, en lo que yo estuve escuchando en las sesiones a las que asistimos, es que muchas veces los padres sienten que no los escuchan, o que nadie les va a ayudar, o sienten esa sensación de que, híjole, ya le pregunté a todo mundo, pero no me contestaron. O sea, si, ¿qué recomendaciones tú como coordinadora de padres le darías a los padres? Si el primer o segundo contacto no te escucha, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Por supuesto, y es algo que pasa comúnmente. La educación especial requiere una disciplina, una autodisciplina del padre, y una organización a todo nivel. Yo eso sí se lo recomiendo a los padres. Deben, cuando su hijo, apenas su hijo es elegible para la educación especial, la vida de la familia y de ese padre cambia, y tiene que cambiar en muchos aspectos. Entonces, lo primero es organizar la información. Usted tiene que abrir un binder, un folder, y mantener toda la información organizada, para saber qué pasos ha tomado, en qué paso fue que se cortó la comunicación. Segundo, tiene que bajar, si el padre no habla el idioma, y yo le recomiendo ir a CIPAC y baje la terminología, toda la terminología de educación especial, para entender de qué le están hablando. Y si fue que la reunión AIP, fue ahí que no funcionó, fue ahí que no me escuchó, fue el director, el case manager, o el administrador del caso, ¿quién es el case manager de mi hijo? Todo ese vocabulario que el padre tiene que aprender, es como una escuela. Entonces, para determinar. Entonces, yo le recomiendo que busque, que el padre busque ayuda a través del centro de defensores, con toda la información que hay ahí, que lea, que baje toda la información, busque el contacto bilingüe en la escuela, y a través de las páginas, de la, perdón, de la página de las escuelas públicas de Norwalk, está una lista de contactos en educación especial. Tenemos una persona bilingüe encargada, que es el puente de comunicación entre el padre, y la educación especial, a la que le puedes mandar un correo electrónico, y decir, mira, tengo estas preguntas, ¿qué debo hacer? Una guía. Sin embargo, hay que seguir un conducto regular. Conéctate con el personal bilingüe de tu escuela. Conéctate con la maestra. Y luego con el director de la escuela. Y luego, así sucesivamente, va siguiendo la cadena de contactos en educación especial. Asiste a los talleres que ofrecen las escuelas públicas de Norwalk. Antes de la pandemia, se hacían talleres en la biblioteca, y los padres tal vez no, por el tiempo no pueden, pero hágase seguidores fieles de la educación especial. Muchísimas gracias. Perdona, me quiero agregar algo. Claro, claro. Ahora no tienen excusa. Porque no tienen que ir. Exacto. Ahora no hay excusa. Es decir, Ahora ya nada más que su teléfono se conecta. Nada. O sea que realmente es una oportunidad para que la gente se anime a cambiar. Claro. No, y sabes que con nuestra comunidad, gente que muchas veces tiene dos trabajos, o no tiene quien les ayude con los niños, de la comodidad de su cocina. Mira, el otro día le decía yo a Juliana, el taller al que me invitaron a participar esta semana, hubo un momento donde tuve que poner mi cámara en off, porque estaba haciendo cena. O sea, yo estaba haciendo la cena para poder alimentar a mi familia, pero estaba oyendo, estaba consumiendo todo el contenido, participando. Entonces, si podemos hacer tiempo, esto debe de ser una prioridad, y como dicen las dos, es un regalo ahorita de cierta forma, que no tenemos que movernos, no tenemos que conseguir niñera, ni que la prima nos lo cuide, ni que el esposo esté en la casa. Podemos encontrar este tiempo, y además podemos sentarnos y compartirlo con nuestra pareja, con nuestras familias, que también son puntos de apoyo de nuestros niños, que todo mundo tenga esa oportunidad de aprender juntos, cómo apoyar a su estudiante con necesidades especiales. Y además hay que animarse a hacer cosas nuevas. Eso. Ah, es que no le sea el Zoom, pregúntenle a su hijo de 10 años, y el hijo de 10 años les va a decir cómo conectarse a su Zoom. Así es que usen las herramientas que tienen en su casa, que seguramente si yo le hubiera hablado a mi hijo ahorita, a decirme cómo hacer Facebook Live, lo hubiera resuelto, pero ya no lo hice, pero muy, muy, muy cierto. Y bueno, nuevamente para la gente que va a seguir la grabación, yo voy a agregar estas ligas con estos talleres, como dijo Elena hace ratito, comprometanse, así como la gente está poniendo su tiempo gratuitamente, voluntariamente para apoyarlos, comprometanse, es un regalo, pero hay una responsabilidad. Entonces, si hay gente que quiere dedicar su tiempo libre, que podría estar utilizando para ver Netflix, para ir a pasear, y lo quieren invertir en ayudar a sus hijos, sean agradecidos e inviertan, que de regreso sus hijos van a tener una mejor vida. Y ya para cerrar, Juliana, quería que nos dieras ese walkthrough, el enseñarnos cómo acceder, porque eso es bien importante. Así que Juliana nos va a hacer favor de compartir en pantalla. Ah, ya no, sí, porque estamos en Zoom. Sí, ya lo puedes hacer ahora, sí. Ya lo podemos hacer. En lo que Juliana accede a la página, ella nos va a mostrar paso a paso cómo acceder dentro de la página web de las escuelas de Norwalk, a la información de educación especial. Bueno, vamos a ver si me resulta bien aquí. La tecnología no se va a dar problema. Ah, me tienes que dar el, me tienes que aprobar. te tengo que hacer, sí, a mí, te digo, ya ve, ya ve, ya ve, yo tengo como mil ventanas. Make host, ahí te va, ahí te va. Perfecto. Entonces, um, share, te va a dar un segundo, se ve bien un poco, ok, sí. un segundo. No te preocupes. Ahí va, ya, ya está apareciendo. Dame aquí, exacto. Entonces, me voy a ir para las escuelas públicas de Norwalk. Ok. ¿Dónde está? Ok, vamos a abrir una, una, aquí. Sí. Entonces, una nueva página. Entonces, usted se va para las escuelas Norwalk Public Schools, está aquí. Yo entro por aquí. ¿Lo estás viendo? ¿Bien? Sí, sí se está viendo. Ok. Quiero que vean la parte de language. Tú puedes cambiar a muchos idiomas, aquí puedes hacer clic en español, inmediatamente se cambia la página para el idioma español. Qué maravilla. Hay dos maneras de ingresar. Por la ventana de educación especial, que es esta verde, que está acá donde están las últimas actualizaciones, haces clic aquí, y encuentras todo lo relacionado en tu propio idioma. Está en español, como lo puedes ver. Si necesitas, es un poquito, como un poquito tiki, pero si necesitas más información, puedes hacer clic en la, en la pestaña de distrito. Y te vas para educación especial. Ah, perfecto. ¿No? Ahí estamos, aparece así porque tiene el traductor. Claro. En educación especial, encuentras todos estos links que están a mano. Están los contactos. Con toda la información en español. Con toda la información en español. O sea que es cuestión de saber en qué vamos a utilizar nuestro tiempo por las próximas semanas. Si tienes un niño de educación especial, siéntate, haz un tiempo, abre un tiempo para sentarte y leer. Y leer toda la información y aprender acerca de esto. También quiero compartir, aquí están, si quieres, guías y manuales para los padres. Está aquí, todo en español, todo. Es para, cada España tiene los recursos y enlaces de educación. Especial. A veces cuando se utiliza el traductor, el traductor no lo traduce completamente. Ok. Toda la información. Entonces, lo que quiero que conozcan las familias es que se vayan para la página de CPAC. Oh, perdón. Ya, no te preocupes. De CPAC, dame un segundo. Voy a poner acá. Aquí está. Que es Connecticut Parent Advocacy Center. Ok. Quiero que se vayan, esta es una guía increíble, que de hecho el link está en la, está en las escuelas. En la otra. En Norwalk. Está aquí. Y quiero que se vayan a la página en español, a la pestaña de español. Esto es magnífico. Aquí usted va a encontrar toda la información. Quiero que se concentren en la guía de educación especial en Conérico, que está aquí para padres. Ahí van a encontrar la guía de términos educativos, para que usted se familiarice con todo lo de educación especial. Y de ahí prácticamente que es cuestión de que usted conozca a su hijo, las debilidades, las fortalezas, la discapacidad, para que esta información usted la, la pueda implementar al caso específico de su hijo. Tratar de no comparar con otras personas, porque cada persona tiene un caso diferente. Entonces, lo que le sirvió a una persona pueda que no sea lo mejor para, para, para la otra. Entonces, es cuestión de, de, de coger esta información, utilizar esta información, que va a ser de mucha ayuda. También pueden llamar. Hay asistencia en español. Pueden llamar a este número y hacer preguntas. Si necesitan consejería. Bueno, SIPAC. Y SIPAC también, que trabaja con, ha trabajado con las escuelas públicas, promoviendo talleres, para nuestra comunidad hispana. Antes de la pandemia, se hacían en la biblioteca pública de Novoa. Y aún creo que se siguen haciendo seminarios, ya virtuales. 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 Y, bueno, eso es. Pues, perfecto. Muchísimas gracias. Esta, esta walkthrough con las pantallas va a ser súper útil para nuestros papás, y mamás, que sepan cómo llegar a la información, que le pierdan el miedo. Yo, yo, dentro de mi familia, tengo un caso de un, de un, uno de mis, de los niños de mi familia. Exactamente, esa era la duda de la persona, la mamá de ese niño, de no, no sé cómo, no entiendo los términos, dónde encuentro información en español. Entonces, bueno, ahora ya sabemos que existe, no nada más por parte del distrito y del estado, pero también dentro de nuestra comunidad, a través de los talleres de Centro Uno, ese apoyo emocional, esa, esa maravilla de estar generando esos vínculos entre padres y madres y, y comunidad que está compartiendo esas, esas situaciones de, de angustia, de apoyo, de, de ansiedad, de cómo manejar esos sentimientos que nos genera cualquier cosa que tiene que ver con la salud emocional, mental, física de nuestros niños. Entonces, pues yo, me, me, me gustó muchísimo esta conversación porque no nada más tocamos sus temas técnicos, pero también emocionales que van mano a mano. Les quiero agradecer muchísimo a Juliana y a, y a Elena que se hayan unido, igual a Graciela que ya, ya se despidió. Voy a, a, a hacer esta grabación disponible, los voy a juntar los dos videos, eh, voy a subir estas ligas, de todos modos también con parte del post para que tengan acceso directo. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, ya saben, me pueden mandar un mensaje y yo con todo gusto comparto esta información con nuestras expertas y podremos, este, empezar a seguir dialogando y a seguir ayudándonos entre todos como comunidad latina para apoyar a nuestras familias y a nuestros niños. Y Elena, si me permitís y comparto pantalla, ahora puedo mostrar un poquito los talleres, a ver si me sale. Adelante, a ver, te voy a hacer, bueno, ahora Juliana te tiene que hacer host a ti. Me haces host. Para que tú puedas compartir. Por supuesto. Y, ah, me voy para Elena. Elena, ajá, y en los puntitos, en las elipsis, ajá. Perfecto. Ahí está, ahora ya, listo. Entonces, eh, yo ahora voy a poder compartir, a ver, déjame ver, compartir pantalla. Sí. Ay, qué bueno que sí lo hicimos en Zoom, porque mira, si ya pudimos enseñar bien todo. Ajá, Liana, aprovecho mientras Elena está compartiendo pantalla, agradecer esta oportunidad. Y a Elena también, muchas gracias. Yo soy colmenera, orgullosamente colmenera, pertenezco a la organización de Centro Uno, desde que comenzó. Y Elena y Centro Uno han sido mi centro para volverme, para seguir cultivando la empatía, para seguir cultivando esa parte emocional que se necesita tanto, y el acompañamiento que se necesita tanto. En este país, cuando uno deja atrás su casa, sus raíces, y se enfrenta a diferentes circunstancias, entonces Elena y Centro Uno han sido un hogar para mí, y a nivel personal. Estoy muy contenta que podamos compartir esa experiencia tan linda con nuestros padres y padres. Muchas gracias. Qué maravilla, hombre, gracias por compartir. Sabes lo lindo que ha sido escucharte, Juliana. Acá está Carolina, que también es una de las colmeneras que está desde la primera hora. Y yo creo que son estos líderes comunitarios los que le dan sentido a la posibilidad de una red social, sobre todo en estos tiempos que necesitamos tanto de ayudarnos unos con otros, voluntariamente y así. Y humanamente. Estamos en épocas políticas en donde realmente nos tenemos que unir. Sí, muchas gracias. La voz de cada uno vale mucho. Bueno, aquí no sé si ustedes están viendo, porque estoy compartiendo patas. Estas son historias artesanas, que es el día, desde el 8 de octubre al 19 de noviembre, son siete encuentros, ya vamos a empezar con el cuarto, y es de 7.30 en Argentina, pero acá en Estados Unidos de 6.30 a 8. Y hay que entrar vía Zoom, tendrían que inscribirse, o buscar más información, acá dice, por más información, ir a centro1.org. Lo mismo pasa aquí con la red de voluntarios, que se hace cada 15 días hasta diciembre, y también, perdón un minuto, también es los días miércoles. El próximo miércoles nos reunimos a las 5.30, a las 4.30 aquí en Estados Unidos, y la idea es que todos aquellos que estamos haciendo pequeñas tareas, y que no sabemos que las estamos haciendo, no le damos valor a lo que hacemos, tenemos que empezar a darle valor, porque si no es tiempo perdido. Hacer por hacer, y que caiga en ninguna parte, no tiene ningún sentido. Creo que tenemos que darnos cuenta de nuestra acción voluntaria, y valorizarla. Después está este otro taller, que es Artesanamente, que es los días lunes, pero lo estamos haciendo todavía un lunes por mes, porque si no estamos recargando muchísimo a nuestra gente. Y el último, que es el de Redo a Enredo, que es acá, no sé si se ve bien. Sí, lo tienes seleccionado, ahí está ya, ahora sí. Ahí está, Redo a Enredo, Escolaridad en Casa y Familia, Redo a Enredo, y esto es los jueves de 5 de la tarde a 6.30, aquí en Estados Unidos, y también por más información pueden ir a Centro1.org. Ok. Y bueno, todas estas actividades son gratuitas, todo es online, y me parece que es seguir creando comunidad, estamos creando comunidad, que la gente se conozca y se cuide, no importa dónde esté, pero en español. En español y además con la cultura latina, y con este sentimiento de entender qué pasa con el otro. No es la buena voluntad de querer cuidar al otro, porque peor que yo, o pobre, o no sé qué, sino es el compromiso con otro humano en este momento. Sí. Es eso lo que tenemos que valorar, el nudo que cada uno hace con otro, no importa quién es quién. Bueno, a trabajar. A mí me tocó participar en uno de sus talleres la semana pasada, y como lo dijo Elena, fue una experiencia extraordinaria, había gente en Argentina, había gente en México, habíamos gente aquí en Connecticut, en otros lugares de Estados Unidos. Es increíble poder generar esos vínculos, donde puede uno identificar que las cosas que le angustian a uno, están pasando en todos lados, no, no me pasan a mí, pasa a todo mundo, y maneras de cómo manejar esos sentimientos, de cómo crecer. Una cosa que es importante que pensemos, ahorita que tocaste lo de las elecciones, es que justamente es una época muy difícil, especialmente para nuestra comunidad latina, estamos muy angustiados, porque no sabemos cuál es el futuro de este país. Yo, en mi caso personal, he tratado de canalizar esta angustia con las cosas que sí puedo hacer, entonces enfoquemos estos sentimientos de angustia, de falta de visión de qué va a pasar en el futuro, en conectar unos con otros. Si empezamos en casa y empezamos a extendernos y ayudarnos los unos a los otros, la vida va a ser mejor para todos. Entonces, enfoquémonos en eso, enfoquémonos en eso, y de verdad le agradezco muchísimo a Juliana y Elena, que hayan regalado un buen rato de su domingo, justo para poder ayudar a gente en todos lados, que está pasando por estas situaciones y no sabe qué hacer. Entonces, de verdad, gracias por su tiempo. Seguramente tendremos otro taller de seguimiento, ya que los miembros tengan oportunidad de ver esas respuestas y preguntas, pero no quiero dejar de agradecerles la inversión de tiempo y de interés a ambas. Es un honor estar con ustedes hoy en la tarde, y bueno, gracias por la paciencia y los problemas tecnológicos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Yelena, un trabajo excelente. Gracias. Gracias. Nos estamos viendo muy pronto, que disfruten el resto de su domingo, y de verdad, gracias por su experiencia y por su tiempo. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego, nos desconectamos, y gracias por estar con nosotros.